La Fundación Jumex fue establecida a comienzos de la década del 2000 como una organización filantrópica para el apoyo a las artes visuales, sobre todo en México, pero también en América Latina. La Fundación Jumex consta de distintas áreas, una es la colección Jumex, que es la colección privada de Eugenio López Alonso, la otra ahora que es más nueva que es el Museo Jumex y el área de becas y patrocinios. La colección Jumex tiene más de 2000 obras en su acervo y debo decir que tiene un gran número de artistas, pero vamos a decir que entre los más destacados, pues entre los mexicanos por ejemplo estaban Gabriel Orozco, Francis Salís, Damián Ortega, Abraham Cruz Villegas, entre otros. Dentro de un panorama de museos de arte contemporáneo en las Américas, el Museo Jumex está comenzando a tener un papel bastante relevante, sobre todo en lo que es el ecosistema de instituciones artísticas que hay aquí en la Ciudad de México, que es una de las ciudades hoy en día con un medio museístico más profesionalizado y más consolidado en toda América Latina y en ese sentido estamos muy bien posicionados. Somos un equipo de 40 personas, tenemos nuestro programa de becas y patrocinios que cada año beneficia o da un aporte a ciertos proyectos de arte contemporáneo que concursan dentro de nuestra convocatoria y también da becas para estudios en el exterior a profesionales mexicanos que quieren profundizar sus estudios afuera. Creo que el ámbito del arte contemporáneo en México es uno de los más dinámicos y activos en América Latina hoy en día. Estructuramos nuestra programación a partir de distintos, vamos a decir, factores. Uno, por ejemplo, es cumplir nuestra misión de ser una institución dedicada al arte contemporáneo. Dentro de eso nosotros mismos investigamos el entorno, lo que está ocurriendo aquí en México, en América Latina y a partir de allí hacemos una selección de los artistas que consideramos son más relevantes para tener algún tipo de presencia en nuestra programación. La próxima apertura es de Walid Rad, el día 13 de octubre. Es una exposición que viaja desde el MoMA, pero a la cual el artista ya le ha añadido varias obras, por lo tanto se ha convertido en una exposición bastante distinta a la que se presentó allá. Walid Rad es un artista libanés radicado en Estados Unidos y esta ya es su segunda presentación en México. Y la segunda exposición que abre a finales del mes de octubre es General Idea, tiempo partido. Ese es el título de la muestra, es una coproducción con el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. La curaduría está a cargo de Agustín Pérez Rubio, que es el director artístico del Malva y la exposición de hecho abre aquí y luego viaja a Buenos Aires.